¿Ya? Ok, galera, watch. Si va a ir para esta ámbar de aquí, tiene que ir para el sur. Tiene que coger este brazo bien. Ok. Y aquí puede ser eso que usted hizo acá. O sea, aquí. ¿Ya? Usted hace esto, mire. La atrapé aquí. Ya queda ese brazo bloqueado. Aquí cojo este le pela aquí. Levanto este le pela acá. Ahora tiro la pierna por encima. Acá. Empujo, cierro el triángulo acá. Tengo este brazo acá. Y aquí hago la kimura. Y aquí hago la kimura acá. Es así. Si va a contener para no salir. Miren cómo hago el brazo. No empujando así. Eso no es fácil hacerlo así. Entonces la muñeca no lo puedo controlar. Si me quiere controlar, empujo de aquí atrás. Aquí atrás. Y uso mis piernas para pasar este brazo por ahí. Miren. Paso el brazo y lleves aquí. Miren. Ahora miren, vas a estar hacia el lado. Este brazo ya está aquí agarrado. Miren. 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 Miren cómo se pone el brazo. Uno acá. Miren el codo acá. Este codo tengo que cogerlo acá. Esta es la mano específica. Aquí miren. Esta mano aprieto acá. Y la meto pasando el codo acá. Ahora miren. Yo lo volteo a darle un poquito hacia el lado. Y levanto esta rodilla. Ahí. Está de lado. Ahí voy profundo. Ahí cambio la kimura. Ya. Paso la pierna. Ahora sí ya voy por el ámbito. Porque ya la tengo completamente controlada. Solamente. Pongo aquí a este lado. Cómo veje. Miren los piernas. Giro. Levanto. Pienso para atrás. 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 Paso a tiro. Miren.